Dos noticias importantes y tienen que ver con el anuncio de ejercicios militares a gran escala cerca de Alaska por parte de Rusia y un anuncio de parte del Ministerio de la Defensa de Ucrania sobre cuánto ha sido el terreno que han capturado luego de la ocupación rusa según las palabras de la Vice Ministra de Defensa Hanna Maliar. Dos noticias importantes, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Muchísima atención porque en las últimas horas se ha conocido que Rusia llevará a cabo ejercicios militares tácticos para proteger la ruta marítima del norte. Serán 10.000 efectivos y más de medio centenar de unidades de equipos militares. El contexto de las noticias según los diarios eslabos dice que las fuerzas de la flota del Pacífico de la Armada Rusa han iniciado ejercicios tácticos Finval 2023 en los mares de Berín y de Chukotka así como en la península homónima, informó este lunes el Ministerio de la Defensa ruso. Los simulacros que realizan con el objetivo de proteger la ruta marítima del norte cuentan con la participación de 10.000 efectivos, más de 50 unidades de equipo militar y en la primera fase de las maniobras las tripulaciones del crucero de misiles Varyak, del crucero de misiles submarino nuclear Toms, así como del sistema de misiles costeros Bastión. Practicaron ataques contra un grupo de barcos simulado en la parte nororiental del mar de Berín. Los misiles de crucero Vulcán, Granit y Onix fueron disparados contra las embarcaciones enemigas ficticias según los datos del seguimiento de objetivos. Todos los misiles alcanzaron con éxito los objetivos previstos, situados a cientos de kilómetros de los puntos de lanzamiento, indicó el Ministerio. Asimismo, se llevan a cabo disparos de misiles y de sistemas de artillería, ejercicios de defensa antiaérea, antisubmarina y antianfibia, así como maniobras de equipos militares sobre el terreno ártico. Según el organismo, todos los episodios de los ejercicios son de carácter defensivo y tienen como objetivo mejorar el entrenamiento de las fuerzas rusas y tropas para las operaciones en las fronteras nororientales de Rusia. Y nos vamos para ir a Ucrania con este informe que ha presentado en las últimas horas el Viceministerio de la Defensa de Ucrania en cabeza de Hanna Maliar y que lo ha entregado a los medios occidentales, especialmente hablamos de la CNN. Ustedes escuchan la información y sacan sus propias conclusiones. La Viceministra de la Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, dice que su país ha podido liberar 300 kilómetros cuadrados desde el comienzo de la contraofensiva de Ucrania en el verano. En total, durante la campaña del verano, liberamos 300 kilómetros cuadrados, dijo Maliar al corresponsal internacional, señor de CNN, Federick Pleigen, en una entrevista minimizando el número y destacando las difíciles condiciones que las fuerzas ucranianas han podido superar. Según el comunicado, al contrario de lo que cree la ciencia militar, los ucranianos se han arriesgado y han lanzado la contraofensiva cuando el enemigo tenía armas y más gente. La ciencia militar dice que hay que hacerlo cuando se tiene superioridad y eso no es posible en nuestra situación y tenemos que luchar como está. No se trata de cantidad de kilómetros liberados, se trata de que nuestras fuerzas puedan avanzar en estas condiciones, añadió la funcionaria del gobierno ucraniano. La contraofensiva de Ucrania avanza más lentamente de lo previsto, pero según Hanna Maliar, viceministra de la defensa de Ucrania, dice que Kiv lo ha estado haciendo para evitar pérdidas en mano de obra que según ella está muy por debajo de lo que está sufriendo Rusia. Es muy importante comprender que la ciencia militar, el bando que avanza, sufre bajas del bando que defiende, pero en nuestro caso todas las operaciones militares están bien calculadas, pero aunque perdemos menos gente que los rusos, se explicó en el sur la proporción es de un ucraniano por cinco rusos en el este. En dirección de Bakhmut perdemos ocho veces menos personas que los rusos, según el comunicado por parte de Maliar en esta entrevista. Según la CNN también hace hincapié en lo siguiente, no pudieron verificar de forma independiente las afirmaciones de Maliar sobre las bajas ucranianas y también por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, pero dicen que funcionarios occidentales y analistas independientes creen que Moscú ha sufrido consistentes pérdidas mayores. Ucrania no tiene suficientes armas y luchamos contra un enemigo superior tanto en personal como en armamento, pero podemos verlo fácilmente por la cantidad de bombardeos y rondas utilizadas. Usamos nueve o diez veces menos balas, se explicó. Tenemos mejor motivación, somos más resilientes y profesionales, pero nos faltan equipos para avanzar rápidamente y eficazmente. Dice Maliar que el pueblo ucraniano agradece todo el apoyo de los países occidentales y agradece y dice que sabe que la victoria son imposibles sin la ayuda de Occidente. A pesar de las dificultades, cree que el éxito final de Ucrania será la victoria, lo que está diciendo la funcionaria del gobierno ucraniano. En las últimas horas, Rusia lanzó un ataque masivo utilizando misiles y drones contra infraestructuras si bien en la región ucraniana de Odessa este lunes, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el comunicado publicado en la red social de Zuckerberg dice que están aclarando las consecuencias. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que las defensas aéreas destruyeron por lo menos 18 de los 24 drones de ataques registrados en las direcciones de Mikolai y Odessa. También dijo el ministerio que destruyeron 17 misiles de crucero del tipo KH-101, 555 y KH-55 lanzados desde la región rusa de Volvogrado. Fueron destruidos en las regiones de Dnipropetrovsk, Portava y Melmenysky, dijo la Fuerza Aérea del país ucraniano.